Ayer nos encontramos con la desagradable sorpresa de que mientras estábamos negociando de nuestro sindicato con la mejor buena fe, con la empresa Metro Vías, nos comunican en la Secretaría de Trabajo de la ciudad que habían cerrado un acuerdo de manera unilateral a espaldas del sindicato más representativo de los trabajadores del subte, colocando una cláusula que fue lo que más indignación generó en los trabajadores, donde nos imponen un descuento compulsivo del 1% de nuestro salario para un sindicato que no nos representa porque nos hemos retirado de ahí porque entendemos que es el paradigma del sindicalismo empresario en subterráneo. Bueno, y una vez más vemos la connivencia de la patronal con este sindicato y lamentablemente vemos que la institución en el ámbito de la ciudad prestó el escenario para hacer esta maniobra contra los trabajadores que ya nos tenían acostumbrados. Bueno, nosotros por ahí teníamos la expectativa de que iban a hacer, que encaraban un proceso de negociación, de diálogo en serio y bueno, nos encontramos con esta, no sé cómo llamarlo, pero es un atropello contra el derecho de los trabajadores a elegir libremente a cuál organización sindical pertenece. Señora, venía a tomar el subte y se encontró con que está el servicio interrumpido. Tal cual, vengo de la línea de antes y andaba, ahora esta no anda, es por horarios. Sí me afecta porque tengo que ir a trabajar ahora y tengo que tomar dos colectivos, tardo un montón y bueno, yo entiendo el reclamo de la gente, pero bueno, siempre nos perjudicamos los usuarios. Con el subte tardo 15, 20 minutos y con el colectivo tardo una hora. Veré qué hago, no sabía. De hecho, vengo viajando todos los días, es igual, yo vengo de La Matanza y es así todos los días, así que ya uno es como que lo naturaliza, eso es lo malo. Venía a tomar el subte y se encontró con el servicio interrumpido. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados a eso. ¿Cómo le afecta esto? Afecta, es mucho. ¿Por qué no le hacen el palo, se lo hacen al gobierno o al que sea, pero no a la gente? Que viajemos gratis, pero no lo dejen sin servicio. Que aprendan. Gracias.